¿Quién mira? ¿Quién rompe? ¿Quién ha llamado a gritos con patadas y con golpes? ¿Quién ríe? ¿Quién sueña? ¿Quién sabe lo que quiere si no tenemos dueña? Llama la subversión a tu cabeza, flecha que entre hoy no puedes faltar Problemas, 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 problemas ¿Quién roba? ¿Quién miente? Que entre en la corriente a ver a quién se lleva ¿Quién duerme? ¿Quién reza? Si el miedo está en tu cuerpo será porque te dejas Buen comienzo si sabes colarte en la fila Poco a poco no te dejes ver Problemas 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 ¡Gracias! 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 Afiladas brillan Las alas de la mosca no te dejes ver Problemas 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 Problemas